Música Queridos jóvenes, es una alegría poder encontrarnos nuevamente para poder prepararnos para conocer a Jesús Y mediante este conocimiento nosotros poder hacer una elección en nuestra vida y poder elegirle y ser sus discípulos Como lo hemos visto durante estos encuentros pasados, nos hemos dedicado a conocer la persona de Jesús Si decimos que Jesús viene a hacer nuevas todas las cosas, no solo transforma vidas particulares como nosotros lo sabemos Si no viene a sanar a todo un pueblo, a toda una sociedad que se ha dejado llevar hacia el mejor postor Es decir, aquel que le ofrece algo mejor, un bienestar mejor, una alegría pasajera Pues ahí se ha ido el pueblo Jesús viene a sanar también todo eso Por eso en todo este sueño de Jesús, nosotros queremos también involucrarnos y ser parte de ello Por eso vamos a cambiar hoy la perspectiva acerca de los temas que hemos venido hablando Y hoy hablaremos no solo como creyentes sino también como personas que somos miembros también de una sociedad que tanto nos necesita Por eso el tema que hoy vamos a tratar se llama Cómo logramos cambiar la sociedad desde la perspectiva del evangelio Cómo logramos nosotros hacer ese cambio que tanto necesitamos Pero lo vamos a hacer poniéndonos en las manos del Señor para que sea Él también quien nos dirija y nos acompaña Vamos a leer en esta ocasión para nuestra oración el evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 18 al 27 Vamos a disponer nuestro corazón a la escucha de la palabra de Dios Para que sea Él quien nos guíe, quien nos acompañe y nos fortalezca en nuestra vida Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Si el mundo los odia, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo Por eso os odia el mundo Acordaos de la palabra que os he dicho El siervo no es más que su Señor Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre Porque no conocen al que me ha enviado Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado No tendrían pecado Pero ahora no tienen excusa de su pecado El que me odia, odia también a mi Padre Si no hubiera hecho entre ellos obras Que no han hecho ninguno otro No tendrían pecado Pero ahora las han visto Y nos odian a mí y a mi Padre Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley Me han odiado sin motivo Cuando venga el paráclito Que yo os enviaré de junto al Padre El Espíritu de la verdad que procede del Padre Él dará testimonio de mí Pero también vosotros daréis testimonio Porque estáis conmigo desde el principio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor Jesús, Maestro bueno Tú nos has mostrado el camino del bien Y que no siempre el bien va a traer paz Tranquilidad a nuestra vida Sino más bien entrega Sacrificio Trabajo Inconformidades Conflictos Sin embargo nos enseñaste que todo esto Es para nuestra santificación Y la de nuestros hermanos No es sencillo decir Que aquellos que han dicho sí Y tendrán que correr con la misma suerte que su Maestro Hayan dado su vida por el Evangelio Aunque ya en la vida práctica Es un proceso doloroso Sin embargo Tiene satisfacciones muy grandes Y no solo se trata de esperar El gozo de la vida futura Sino también El de la vida presente Claro Señor Para esto Hay que estar muy atentos Porque nos hablas por medio de signos Que parecen insignificantes Pero esa es tu voz Que nos habla Ya en la vida presente Gracias Señor Por poner en nuestras manos Una tarea tan grande Sabemos que solos no podemos Por eso pedimos tu gracia Tu espíritu Para que sea quien nos anime Y nos de las fuerzas Para poder ponerlo por obra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos jóvenes Hablemos pues De como podemos nosotros cambiar Nuestra sociedad Desde la perspectiva del Evangelio De lo que nos ha enseñado Jesús Aunque todos estamos llamados A transformar la sociedad Según el querer de Dios Nosotros cuando vemos Nuestro panorama Ante la sociedad que tenemos Podríamos decir Nos estamos enfrentando A un gran monstruo Que parece Que es invencible Sin embargo El Señor Nos da la capacidad Y la fuerza Si nosotros Disponemos también Nuestra vida Para poder hacer Un cambio En nosotros Y en la sociedad Lo terrible Es que A veces Seguimos pensando Nosotros Que el cambio Que la sociedad Necesita Depende Solo de aquellos Que nos gobiernan Ya sea Desde el nivel Político Económico Social O religioso Incluso Cuando Es una tarea Que corresponde A todos Quizá A estos Que tienen Estos poderes Serían A veces Los últimos En pensar En que Debemos Cambiar Esta sociedad Puesto que Ellos Más bien Están pensando Muchas veces En su propio Bienestar Y que es Lo que nos queda A nosotros Muchas veces La única Satisfacción Que nos queda Es Aplaudirlos Chiflarles O En otras Ocasiones Pues andarles Mendigando un poquito De lo que Ellos Muchas veces Se han robado Y que a nosotros Nos corresponde A la gente Pobre Sobre todo Sin embargo Lo peor Que podría pasar Es que Nosotros No tenemos Ni siquiera A veces La capacidad De saber Elegir Aquellas personas Que nos van A gobernar Que nos van A guiar A veces Podría pasar Como aquella Historia De los árboles No se si ustedes La han escuchado Alguna vez Cuando le piden A los árboles Mejores Que puedan ser Los reyes Que puedan gobernar A los demás Y ellos Y ellos No queriendo Renunciar A aquello Que ellos Poseen Sus cualidades Sus comodidades Su bienestar Termina diciendo Que no quieren Meterse En cuanto Al gobierno De los demás seres Y que es Lo que pasa Terminan Eligiendo A la zarza Y que significa Eso Ya no tenían Otra opción Que elegir Lo único Que les quedaba A veces Así nos pasa A nosotros Eligiendo A las personas Que van a gobernarnos Y se podría decir Que no Algunos No llevan Malas intenciones Sin embargo En el camino Como ustedes Saben El Papa Francisco Ha dicho Que el diablo Entra Por los bolsillos Es decir Su mentalidad Va cambiando Y se olvidan Totalmente De aquellos Que los colocaron En ese puesto Y solo Trabajan Para su Bienestar Es por eso Que a nosotros Se nos hace La invitación A que cada uno Descubra Su vocación A la que Dios Lo ha llamado ¿Para qué? Para que ponga A disposición De los demás Aquellos dones Que ha recibido No guardarlo Solo para nosotros Mismos Sino para Ofrecerlo A los demás Pero para lograr Esto Que es Lo que nosotros Necesitamos Como jóvenes Necesitamos Un espíritu De conversión Es decir Un cambio De mentalidad Nosotros Estamos Jóvenes Y Sabemos Que como jóvenes Podemos ser Moldeados Ya a una persona Bastante Avanzada En su edad Difícilmente Uno puede Cambiarle Su mentalidad Pero como jóvenes Que estamos En construcción Podremos Cambiar Nuestra mentalidad Y poder gritar Con nuestra voz Que no podemos Seguir así Como estamos No podemos Seguir así Nosotros podemos Hacer De que esta sociedad Sea Distinta Pero A veces Como jóvenes Ante esta sociedad Que se vive Tan conformista Y acomodada A veces Hasta levantarnos Nos cuesta Cada día A veces Son las nueve De la mañana Y aquel joven Tirado En la cama Todavía Preguntándose Si quiere Levantarse O no Y la mamá Cada ratito ¿Verdad? Mi hijo Levantate Mi hijo Ya está La comida Mi hija Ya vení Servite Y el grito De los jóvenes Es que me desvelé Anoche ¿Y en qué Te desvelaste? Ah es que Pasé jugando Algunas horas En la noche Pasé chateando Seguramente Si esta Es nuestra Mentalidad Nuestra actitud Seguramente El sueño De querer Crear Una sociedad Totalmente Distinta Está muy lejos De nosotros Por eso Se trata De actitud De escuchar La voz De Jesús Y preguntarnos ¿Qué nos dice? Como aquel Paralítico El señor Le dice Anda Toma tu camilla Y anda Hoy El señor El señor Tendrá también Que levantarnos A nosotros Los jóvenes Y Demostrar Esa alegría Y esas capacidades Que el señor Ha puesto En nuestras manos Dejemos Pues Como Decimos Nosotros Eh Vulgarmente Dejemos La hueva A veces A veces Que nos Domina Y pongámonos Al servicio De Dios De la iglesia Y de la sociedad Que tanto Nos necesita Recuerda Que no Necesitas Ser un líder Político Económico O social Para poder Hacer Un cambio En tu vida Para hacer Nuevas cosas Simplemente Necesitas Ponerte En camino Y poder Ofrecer Tus dones A los demás Acerquémonos Pues A este Video Que vamos a ver A continuación Que nos pueda ayudar Acerca De aquel compromiso Que nosotros Tenemos No solo Como creyentes Sino como Miembros De una sociedad Que nos necesita Y que nos pide A gritos Que nosotros Hagamos Cosas nuevas Novedosas Que sirvan Para el bien De todos Los demás Espero lío Quiero lío En las diócesis Quiero que se salga Afuera Quiero Que la iglesia Salga a la calle Quiero Que nos defendamos De todo lo que sea Mondanidad De lo que sea Comodidad De lo que sea Estar encerrados En nosotros mismos Las parroquias Los colegios Las instituciones Son para salir Miren Yo pienso Que en este momento Esta civilización mundial Se pasó de rosca Se pasó de rosca Porque es tal El culto Que ha hecho Al dios dinero Los jóvenes Los jóvenes Tienen que salir Tienen que hacerse valer Tienen que salir A luchar por los valores Y La fe en Jesucristo No es broma Es algo muy serio Por favor No licúen La fe en Jesucristo Hay licuado de manzana Hay licuado de banana Pero por favor No tomen licuado de fe La fe es entera No se licúa Es la fe en Jesús ¿Qué tenemos que hacer Padre? Mira Lee las bienaventuranzas Que te van a venir bien Lee Mateo 25 Que es el protocolo Con el cual nos van a juzgar Con esas dos cosas Tienen el programa de acción Pero no se olviden Hagan lío Cuiden los dos extremos De la vida Los dos extremos De la historia de los pueblos Que son los ancianos Y los jóvenes Y no licúen la fe Les pregunto ¿Quieren construir la iglesia? ¡Sí! ¿Se animan? ¡Sí! ¿Y mañana se van a olvidar De este sí que dijeron? ¡No! Sean protagonistas Jueguen para adelante Patien adelante Construyan un mundo mejor Un mundo de hermanos Un mundo de justicia De amor De paz De fraternidad De solidaridad Jueguenla adelante Siempre Tu corazón Corazón joven Quiere construir Un mundo mejor A ustedes Les pido Que también sean Protagonistas De este cambio Sigan superando La apatía Y ofreciendo Una respuesta cristiana A las inquietudes Sociales Y políticas Que se van planteando En diversas partes Del mundo Joven Recuerda que no hay Humanidad nueva Si no hay Hombres nuevos Es decir Es decir La sociedad Está lo suficientemente Corrompida Como para que nuestro pensar Sea También Nosotros decir Bueno Hay que aprovechar ¿Verdad? Porque algo Podemos cachar Aquellos que quieren ser Sus discípulos Deberán llevar Una vida Bien trabajada Bien sacrificada Donada totalmente A él Y a la sociedad Pongámonos pues A ver a la persona De Jesús Si nosotros Vemos un poquito Los evangelios Nos damos cuenta Que ni siquiera Sus parientes Aquellos que eran Miembros de su comunidad Ponían su confianza En él Y tú podrías decir También hoy Joven Bueno es que ¿Quién me va a escuchar A mí? ¿Quién va a poner Su confianza En mí? ¿Quién soy yo? Para poder hacer Las cosas nuevas Ponte a pensar En Jesús ¿Qué era lo que Decían de Jesús? ¿Acaso No es este El hijo de José Y de María? ¿Acaso No están Aquí Entre nosotros Sus hermanos? ¿De dónde Ha sacado Esa sabiduría Que ahora Nos quiere mostrar? Es decir Ni siquiera Ellos Confiaban en Jesús ¿Por qué? Porque tenían Cerrado su corazón Pero eso A Jesús No lo desanimó Sino más bien Lo impulsó Para poder Irse A todos aquellos Que tenían Sed de Dios Por eso Ahora No puede ser Una excusa Para nosotros Es decir ¿Qué puedo dar Yo a la sociedad? Puede dar mucho El detalle El detalle es que Muchas veces No nos hemos dado Cuenta De aquello Que podemos Dar La respuesta Es gran parte La inspiración De Dios En el caso De Jesús Si nos damos cuenta Su relación Con él Era profunda Y la gran Inspiración Por hacer Aquello que Hacía Le venía De Dios En gran parte Pero también Le venía Del quehacer Cotidiano Nosotros En las palabras De Jesús Constantemente Encontramos Palabras que Seguramente Se desarrollaban En su entorno Él habla Del campo Él habla De la levadura Habla Del grano De mostaza Habla De aquella mujer Que ha perdido Una perla O una moneda Y que no Descansa Hasta que La ha encontrado Esas son Experiencias De la vida Común De Jesús De aquello Que se desarrollaba En su entorno ¿Qué era Lo que tenía Jesús Entonces? Era Capacidad Para fijarse En los detalles Que su Padre Dios Le iba Mostrando En el camino Y aunque Eran Cosas sencillas Allí Nos habla El Señor ¿Dónde te habla El Señor A ti? O Siquiera Le dejas Un espacio Para que te hable Porque Si no Escuchamos La voz de Dios Seguramente Tampoco Vamos a poder Hacer Algo De cambio En nuestra Vida Y mucho Menos En la sociedad Que tanto Nos necesita Vamos a pedirle Pues al Señor Para que nos De también A nosotros Las fuerzas De poder Luchar Muchas veces Contra corriente ¿Por qué? Porque muchos Jóvenes como Ustedes Seguramente No los Inducen A sacrificar Su vida A trabajar A esforzarse Sino que Más bien Los invitan A pasar El tiempo Y si no Te has dado Cuenta El tiempo Va avanzando Y cuando Te vengas A percatar Quizá Va a ser Demasiado Tarde Esos Son A las Cosas Que te Inducen Quizá Los jóvenes De tu edad A perder El tiempo Sin embargo El Señor Nos invita A que aprovechemos Cada instante De nuestra vida Para hacer El bien Ojalá Joven Tú te emociones También por Querer hacer Las cosas Distintas No como Las hacen Los demás Sino Distintas Pero Todo esto No lo podemos Hacer Como lo decíamos En la oración Sin pedir La gracia De Dios Y pedir Su espíritu Para que Él Sea Quien nos guíe Agradezcamos Después También A nuestra Madre Santísima Para que Ella También Que Educó A Jesús Y le enseñó A hacer Cosas Buenas Cosas Que después Le sirvieron En su Vida Para que También Nos enseñe A nosotros Como Madre Y que Nosotros Aprendamos De ella Como hijos A ser Mejores Disípulos Del Señor Dios Te salve María Llena Eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Que el Señor Nos bendiga En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiciones Que le Gracias por ver el video.